¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Despierta San Antonio? Qué bueno que nos acompañan porque quiero contarles que Gonzaga Medical Group lanza la campaña Fuerte 65. Esta campaña es importante porque promueve la actividad física en toda la comunidad y quiero también mencionarles que no porque una persona esté envejeciendo significa que ya no puede hacer ejercicio, al contrario, quienes lo hacen se mantienen más fuertes y flexibles. Para darnos más detalles nos acompaña el doctor Solano, por supuesto de Gonzaga Medical Group, quien nos dice ¿Cómo podemos empezar? Comienza con actividades que le gustaría hacer. Entonces cambia los movimientos con tiempo y es importante que hacen con un amigo o una esposa porque es más fácil cuando no estás solo. Claro que si siempre necesitamos esa motivación de alguien que nos acompañe. Yo me incluyo porque si voy solo a veces digo, ay, mejor no quiero hacer ejercicio, pero sí, pues qué buena manera. Y algo que nos pueda decir o aconsejar para hacerlo de una manera segura porque pues como nos estamos enfocando en las personas que ya están un poco mayores. Sí, es importante que no le estimas. Entonces no haces cosas que son a little dangerous for you to do. Entonces beba mucha agua para detenese, stay hydrated, and then make sure that you don't do anything to affect your blood pressure. You know, you want to stay safe. It's never too late to start getting active and making yourself better. And you know, we want to be strong and continue with all that we do. Doctor Solano, muchas gracias por estos consejos y recuerden, pues bueno, seguirlos, por supuesto. Fuerte 65 comienza el 24 de agosto y para todos los detalles la página la tiene en pantalla. Despierta San Antonio fue presentado por Fuerte 65 y Gonzava Medical Group. ¡Gracias!